Este fue el momento en que Don Manuel Montero llegó a los 2,826 metros de altura en el Cerro Paraguas. Y aquí viene Manuelillo, terminando ya de subir, demasiado carga, demasiado carga. ¡Bien Manuel! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien Manuel! ¡Bien cualquiera! ¡Inspiración para todos! Aquí vienen otros campeones. Muy bien, muy bien. Felicidades, sí se pudo, sí se pudo. Ser amputado no lo detuvo para conquistar este cerro, como ya lo había hecho con el Chirripó. Tenía un nuevo reto, que era subir al Cerro Paraguas, un suyo y baja de 23 kilómetros. Salimos a las 4 y media de la mañana de la iglesia de Buenavista de Rivas, llegando a la cumbre a las 12 del día, haciendo varias paraditas para desayunar y descansar. Como a las 12 y media empecé el descenso, es una caminata muy dura, muy exigente, con paisajes lindísimos, eso sí. Cuando me faltaban aproximadamente 5 kilómetros para llegar otra vez a la iglesia de Buenavista, tuve que tomar la difícil decisión de parar, ya que ahí es donde comienzan unas bajadas que son muy, muy pronunciadas. Había subido muchas motos, muchos carros, la piedra estaba demasiado suelta, ya no lograba mantener la estabilidad. Ya me, cada paso que daba era como, como cuando estuviera parando en bolinchas, me resbalaba, se me resbalaban las muletas. Entonces tuve que tomar esa difícil decisión, porque yo sabía que sí podía llegar otra vez abajo, porque físicamente me senté muy bien, pero para evitar un accidente, una caída, pues mejor tuve que tomar esa decisión. Don Manuel tiene dos objetivos importantes para este 2024, dentro de estas acciones que envían el mensaje de positivismo y que los límites están solo en la mente. Les comento que para este año tengo dos proyectos, que es bueno, es retomar uno que tenía para el año pasado, que era hacer nuevamente el Cerro Chirripó, pero que no se pudo por motivos de espacio en el hotel. Y bueno, a esta fecha todavía no se ha logrado conseguir los campos que necesito para mí y para el grupo que me va a acompañar. Entonces eso está pendiente ahí. Y otro reto es ya, es fuera del país, para el cual ya estamos pensando con lo que es la logística, que sacar los pasaportes y muchos, muchos detalles que hay que planear. Entonces ahí les vamos a estar informando. Un gran ejemplo de Don Manuel, el conocido Manuelillo.